Elola, elole, a miña dama, a descansar Ya levantaste, vem sacudir, com teu fofucho, vamos rebentar Com quadradinha, ovo vinha ué, vem te arraxar, não vai escapar DJ Jesus, tazá miña dama, olha a tua dama, tamo ali, olha a tua dama Elola, elola, miña say tintão, potita racha, poti lambela Elola, 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 elola wey, remexe bumbu Elola, 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 eu tenho don E tu não se fala, vamos tarraxar Elola, DJ Jesus, tazá miña dama, ya me folhou Da tarraxinha, que tu lhe deste Yo soy jazumba, certifico, también danzó, a tarraxinha, con una luelita, no me suja, soy, en la discoteca, So quiero danzar, a cuadernilla, ewe, 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 chelola, 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 chelola. Tanishkujabwe, itarraxia, so, ewe, ewe, chelola, 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 chel y 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 niña, está más falida, voy a ti muestra wey, aguanta de niña, niña con fucha, y me da, a que entura, voy a ti da gacha, voy a ti muestra wey, voy a ti la muela, DJ Marcelo, y la santa gacha, él es la wey, también tengo don, también si todo sabe, a da gacha, él es la wey, también tengo don, yo lo hola, yo lo le wey, yo lo le, yo lo le wey, yo lo le wey, también tengo don, DJ Marcelo, DJ Jesuji, Toja Sumba, DJ Bakongue, o Biri Nayin, o Zé Bilu, DJ Bilton, o Nini B, DJ Jotasé, o Biggie Sheesh, DJ Mania, o Mano B, o Bebe Laiin, que lo hola, que lo hola, la wey, la wey, la wey, la wey, Gracias.